Esta comedia familiar de aventuras es una adaptación al cine sobre una de las muñecas de juguete más famosas del mundo. Barbie, Margot Robbie, lleva una vida ideal en Barbieland, allí todo es perfecto, con chup y fiestas llenas de música y color, y todos los días son el mejor día. Claro que Barbie se hace algunas preguntas, cuestiones bastante incómodas que no encajan con el mundo idílico en el que ella y las demás Barbies viven. Cuando Barbie se dé cuenta de que es capaz de apoyar los talones en el suelo, y tener los pies planos, decidirá calzarse unos zapatos sin tacones y viajar hasta el mundo real. Su compañero Kent, Gryjan Gasling, e irá con ella, juntos descubrirán cómo es el mundo de verdad. Claro que cuando el CEO de Mattel, Will Ferrell, acepta que Barbie ha escapado de Barbieland, evitará a toda costa la catástrofe y querrá devolver de nuevo a esta muñeca de juguete a una caja. La película Barbie ha sido objeto de muchas polémicas, discusiones y controversias. Algunos críticos argumentan que los hombres son retratados como estúpidos durante toda la película, mientras que otros malinterpretaron el mensaje. Sin embargo, el autor considera que la película es mucho más profunda de lo que parece. La película Barbie ha generado numerosas polémicas y discusiones debido a su representación de los roles de género y las dinámicas sociales. En Barbieland, una isla matriarcal, las mujeres controlan todos los aspectos de la sociedad, mientras que los hombres son pasivos y sin tareas trascendentales. La protagonista, Barbie, experimenta un cambio al descubrir el mundo real, un patriarcado donde se siente despreciada y acosada por hombres. La historia comienza presentando a Barbie, la estereotípica muñeca de moda, que vive en una isla llamada Barbieland, una sociedad matriarcal donde las mujeres tienen el poder y control. A pesar de la aparente perfección de este mundo, los hombres, conocidos como Ken's, son relegados a roles insignificantes y dependientes de las Barbies. La película intenta subvertir los roles de género para generar empatía y comprensión. A través de la transformación de Barbie y Ken, se cuestionan las expectativas impuestas por la sociedad y se promueve la idea de una identidad auténtica e independiente. La historia destaca que tanto hombres como mujeres enfrentan presiones y expectativas, y la solución radica en la aceptación mutua y la empatía. Barbie descubre que su mundo perfecto tiene imperfecciones y decide aventurarse en el mundo real para comprender lo que está sucediendo. En el mundo real, se da cuenta de que los hombres tienen el control y son tratados con respeto, lo que lleva a Ken a querer replicar este sistema en Barbieland. Al final, Barbie decide renunciar a su imagen de perfección plástica y se convierte en un ser humano imperfecto. Se enfatiza que la belleza no reside en la apariencia externa, sino en la autenticidad y la aceptación de uno mismo. Las mujeres intentan restaurar el equilibrio y la paz en Barbieland, mientras que los hombres se enfrentan entre sí para recuperar el poder. Sin embargo, Barbie se da cuenta de que el cambio debe venir de la empatía y el respeto mutuo entre géneros. La película también aborda la idea de seguir los sueños y ambiciones, pero también se adapta a las circunstancias cambiantes de la vida. Se celebra el crecimiento personal y la capacidad de enfrentar desafíos para descubrir quiénes somos y lo que somos capaces de lograr. Finalmente, Barbie tiene una revelación sobre su identidad y decide convertirse en un ser humano, reconociendo que su valor no reside en su apariencia externa sino en su autenticidad y aceptación de su perfección imperfecta. La película critica las expectativas y estereotipos de género, mostrando cómo tanto hombres como mujeres pueden sentirse desplazados y presionados por la sociedad. Propone que la verdadera liberación proviene del reconocimiento mutuo, la empatía y la aceptación de quiénes somos. En resumen, Barbie, es una película que va más allá de las críticas superficiales y aborda temas importantes sobre género, identidad y autenticidad, promoviendo un mensaje de respeto y equidad entre hombres y mujeres.